Tenemos que hacer tratamientos baratos y debe tener el potencial para llegar a los países limitados y tener eficiencia en costos. Pero, damas y caballeros, vamos a hablar de que a menos que hagamos un rediseño de nuestros servicios de cuidados a la salud y nuestros modelos de salud, incluso estas innovaciones tan excelentes no nos van a ayudar para llegar a alcanzar el último 90. Si vemos en África del Sur y del Ester, tienen 5.2 millones de personas que necesitan agregarse al segundo 90. Y también tenemos que mantener a 14 millones de personas suprimidas con el virus, con ART. ¿Qué hacemos en lugar de esto? Estamos enfrentando una epidemia de gente y les estamos pidiendo que lleguen a las instalaciones que no pueden alojarlos y que tienen una infraestructura muy mala y que no es lo suficientemente competente para cumplir con sus necesidades tan diversas y que siempre está llenas y que tienen riesgo de infección entre pacientes. Un colega mío de Sudáfrica fue más profundo en los sistemas de salud para tratar de entender el trayecto de un paciente de su hogar a los sistemas de salud cuando no saben de su estado hasta la supresión del virus en 12 meses. Lo que descubrió es que cambiar del no tener el diagnóstico a llegar a las instalaciones toma de 25 a 30 pasos o intervenciones para que solamente se abra un archivo. Para que pudiéramos llegar a la supresión del virus en un año, toma cerca de 108 diferentes intervenciones o pasos para llegar a este punto. Y cada vez que tenemos que ir a las instalaciones, tiene que esperar muchas horas largas para tener el tratamiento que necesita. Damas y caballeros, no podemos tener ninguna esperanza razonable y que un hombre como Papamongi, que lleva la carga de tiempos de espera en instalaciones de este tipo, lleve así por todo el tiempo y así vamos a fracasar. Damas y caballeros, tenemos en la sesión de apertura ayer, hemos visto que el financiamiento está bajando. Cada vez más los países dependen más de los recursos nacionales. Hemos escuchado cómo los países han tenido que cambiar de la cobertura nacional, que nos promete integrar los servicios para que sean más eficientes. El tiempo ha llegado para reconfigurar nuestros modelos de servicio a la salud. Hemos comenzado a hacerlo, pero necesitamos movernos más rápido y más rápido, lo suficientemente rápido para llegar al 2020. Necesitamos brindar o volver a pensar nuestros modelos de salud y que sean sustentables y que se centren en el paciente. Y tenemos que hacerlo para que podamos liberar los servicios existentes para gente que la necesitan y gente que están genuinamente enfermos y que nos enfoquemos en esas personas. Tenemos evidencia para apoyar que las intervenciones fuera de las instalaciones pueden tener mejores resultados con los pacientes y han mostrado ser eficientes y pueden maximizar el número de pacientes en ART mientras se reducen los pacientes en los sistemas de salud. Algunas intervenciones pueden tener un impacto máximo como reducir los tiempos de espera y los pasos de los que hemos hablado anteriormente. Namibia, que por cierto ha llegado al 90-90-90, nos han enseñado que la comunidad tiene una buena retención y buenos resultados virales. ¿Y qué estamos esperando entonces? Necesitamos escalar el inicio con la comunidad. Data de Sudáfrica nos ha mostrado que la retención y los resultados virales no son inferiores a los tratamientos. Seis meses, no van de seis a seis meses, no van de tratamiento de dos a seis meses. Entonces, ¿por qué les estamos pidiendo que regresen a las instalaciones? Porque mi colega ha dicho que los clínicos son los únicos que piensan que es divertido atender en las clínicas. Necesitamos llevar el tratamiento antirretroviral fuera de las clínicas y existen muchas innovaciones que nos muestran que se puede hacer. Pero para mí esto es una oportunidad para abordar los desafíos locales y empoderar a los locales y entrar en el negocio de tener modelos y que puedan dar tratamiento antirretroviral fuera de las clínicas. El talento, la población clave se tiene que integrar a los servicios de salud y pueden obviamente cuidarse ellos mismos entre ellos. Y muchos son los países que han seguido esto, que es un modelo, sabemos que es un modelo que trabaja. Tenemos que escalar este modelo ahora. Y muy importante, damas y caballeros, es el hecho de que necesitamos asegurarnos que sigamos siendo precisos en nuestro programa para alcanzar a la población que necesitamos. Sabemos que necesitamos ser precisos de dónde ir, a quién encontrar y cuándo encontrarlos. La movilización comunitaria funciona. Cuando involucramos a las comunidades, hemos visto que tenemos mejores respuestas y mejores resultados para alcanzar las metas de 90-90-90. Hemos visto un caso en Sudáfrica, cuando el programa escaló las pruebas a la comunidad y tuvimos agentes y varios consejeros, escaló en las comunidades, tenemos grupos. Y han sido capaces de demostrar que pueden retener a los pacientes en cuidados con buenos resultados. Damas y caballeros, sabemos que el antirretroviral no es lo suficiente solo. Necesitamos el tratamiento y la prevención y otros enfoques para asegurarnos que solamente tengamos a los pacientes en tratamiento, sino que también tenemos que detener infecciones nuevas y necesitamos abordar las razones por qué la gente no se está adheriendo a la prevención como las del PrEP. En resumen, damas y caballeros, me gustaría decir que debemos tener una respuesta centrada en la gente que sea participatoria y que sea fortalecedora para la gente. Necesitamos contribuir con la cascada de 90-90-90 y identificar las brechas y tener identificación en todas las necesidades que no se han cumplido. Necesitamos reconocer y reconfigurar nuestros sistemas de salud cambiando los modelos más hacia la base de la comunidad. Necesitamos escalar las innovaciones que mejoran la participación de consciente y la conveniencia. Necesitamos maximizar modelos diferenciados de cuidado y de enfoques integrados para lograr la cobertura. Sabemos que debemos trabajar con las comunidades y con la sociedad civil para generar la demanda para la calidad de servicios y necesitamos deshacernos de los estigmas y la discriminación. Damas y caballeros, el estigma y la discriminación es una violación de los derechos humanos. Necesitamos una combinación de enfoques que sean necesarios para aumentar la cobertura de los antirretrovirales y reducir la incidencia del VIH. Si vamos a responder una respuesta a mamá Monza, yo diría que necesitamos trabajar juntos para abordar estos problemas y para que el inicio del fin del VIH se vuelva una realidad para mamá Monza y su familia. ¿Cómo termina la historia? Se los voy a dejar a ustedes, damas y caballeros, depende de todos nosotros, depende de lo que hagamos hoy y mañana para poder hacer que esto suceda. Todo está en nuestras manos. Me gustaría agradecer a mis colegas para ayudar con esta presentación. También me gustaría agradecer a los colaboradores y muy importante a los financiadores para que esto suceda hoy en día. Muchas gracias. Ahora, es un gran honor para mí presentarles a la doctora Pola Kana de los Estados Unidos de América. Su presentación se basa en las células madres y la edición del genoma para curar el VIH. Ella es una profesora distinguida en la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Su investigación sobre la tecnología de la edición del genoma, CRISPR-Cas9, para poder cambiar y editar las células madres, que es para poder curar el VIH. Doctora Kana tiene un doctorado de la Universidad de Liverpool y tiene un postdoctorado de la Universidad de Harvard. En 2010, ella mostró que la ingeniería del genoma podía ser usada para poder usar CRISPR-Cas9 para poder evitar las células madres y para poder crear una resistencia de las células. Su trabajo la llevó a un ensayo clínico continuo de individuos en Los Ángeles. Doctora Kana sigue desarrollando nuevas aplicaciones para la ingeniería del genoma, cuyo fin es aplicar la tecnología para tratar las infecciones y las enfermedades genéticas del sistema inmune. Doctora Kana, sea usted bienvenida. Buenos días y muchas gracias, Horacio, y gracias a los organizadores, a la IAS, por una plenaria de este calibre y el poder hablar de cosas que serían para mí el futuro de la medicina. Y me parece que yo sé que es bastante irónico hablar de la edición del genoma cuando alguien acaba de hablar de los recursos limitados. Bueno, para empezar, les quiero recordar un poco qué es lo que estamos contra que estamos luchando. El VIH es un virus de nuestro sistema inmune que ataca nuestra respuesta inmune y que la puede deshabilitar. Y algunas de las características son barreras a una vacuna. Además, VIH también puede integrarse al genoma de nuestras células y con esto se puede hacer una autotranscripción del virus y convertirse en latente. Y esto, a pesar de la terapia antirretroviral, es un peligro y es por eso que el VIH es tan difícil de curar. Y como ustedes lo saben, es la razón por la que muchas de las personas empiezan a tomar una terapia antirretroviral, porque vemos el regreso, el retorno del virus en la sangre. Entonces, ¿cómo pueden las terapias de las células madres ayudar aquí? Bueno, hay tres categorías. Primero, podemos usar las tecnologías de la ingeniería del genoma o genética para pensar en la ingeniería de las células, para pensar en una célula resistente a las infecciones. Y cuando estudiamos las respuestas inmunes que vence tan fácilmente el VIH, a lo mejor nosotros podríamos usar la ingeniería para crear células que pueden atacar este virus. Y finalmente, también hay tecnología que se está desarrollando actualmente que podría deshabilitar el depósito latente de virus en las células de los individuos. Entonces, yo voy a estar hablando en particular sobre un tipo de terapia de genoma, que es la edición del genoma. Y yo sé que muchos en la audiencia no saben exactamente qué significa esto. Bueno, pues les voy a presentar la tecnología en las próximas diapositivas. Empecemos con una definición sencilla. Para mí, la edición del genoma es la capacidad de poder hacer cambios precisos en una información genética de las células. Para hacer estos cambios precisos, necesitamos herramientas que pueda tomar todo el genoma humano y que pueda buscar e identificar esta genoa o secuencia específica que nos interesa. Y algunas de las herramientas que han sido desarrolladas y que tienen esa capacidad de poder identificar las secuencias del genoma específicas están en esta diapositiva. CRISPR-Cas9, seguramente ya escucharon hablar de este sistema. CRISPR-Cas9 es una guía del ARN que puede vincularse al ADN y entonces puede identificar la secuencia de Cas9. También podemos usar sistemas basados en proteínas, como por ejemplo, las nucleasas zinc o ZFP, y que esto nos permite identificar las secuencias y también pueden vincular las proteínas asociadas, que en este caso son las nucleasas. CRISPR-Cas9 y ZFP, ellos pueden recortar el ADN y poder hacer este recorte del virus. CRISPR-Cas9, cuando tenemos un corte, un recorte en las células, y esto sucede todo el tiempo en miles de células de nuestro cuerpo, es decir, que cuando tenemos una célula que se rompe, tenemos un sistema que lo reconstituye. Y en las células del genómeno tenemos un proceso que se llama NHEJ, que hace simple y sencillamente va pegando las puntas cortadas, pero a veces lo hace de una forma muy imprecisa, entonces de pronto hay supresiones o duplicaciones de secuencias, pero puede también producir estas cicatrices, y estas cicatrices lo que hacen es que cambian o alteran el código genético del gen, y finalmente destruye al gen. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de cómo nosotros podemos aprovechar justo este sistema para poder destruir el CCR5. Y bueno, como tenemos un genoma del VIH integrado, que es simple y sencillamente un gene más, podemos pensar en usar en estas herramientas para poder atacar, deshabilitar el genoma latente del VIH, y estos son los enfoques que han sido desarrollados por diferentes investigadores. Hay una publicación reciente que muestra en un modelo como al combinar la terapia antiretroviral con esta edición del genómeno, podemos realmente evitar el rebote del virus VIH en ciertos animales. Entonces, el destruir un gen no es tan útil la mayoría de las veces, porque nosotros tenemos genes que hacen cosas, y por eso existen los genes, entonces, por eso es que los ingenieros de genes están interesados en las rutas de los genes, y por eso es que los ingenieros les interesa el HDR, que es la configuración, y entonces lo que hacen es copiar esta ruta y jugar con su configuración. Lo que podemos hacer es, podemos copiar el proceso, en la célula podemos reemplazar una plantilla de reemplazo, y que puede incluir modificaciones que queremos hacerle a este geno, y que con esto nos permite mutar el geno, también podemos poner una parte extra del ADN, e insertarlo en un sitio muy específico donde hay justamente el corte o la disrupción del VIH. Estas son las dos tecnologías principales de las que quería hablarles. En esta diapositiva se resumen las formas diferentes en las que los científicos están tratando de ver cómo podemos usar esto para poder suprimir el virus del VIH. Sabiendo que no cuento con mucho tiempo, solamente me voy a centrar en dos ejemplos muy específicos. Vamos a darles un ejemplo de cómo se destruye un gen CCR5, y también les voy a hablar acerca de las inserciones específicas en sitios. Bien, entonces, lo último que quiero mencionarles como contexto general son estas células madres, en específico las células HSC. HSC son estas células madres que viven en nuestra médula ósea y producen todo nuestro sistema inmune en nuestra sangre. Entonces, si ustedes tienen una célula madre, tienen un impacto en diferentes células del cuerpo, incluyendo las células que infectan o que se infectan con VIH. Es decir, las células T, CD4, y aquellas células que tienen estos anticuerpos que atacan a los virus. Y todo esto los vamos a encontrar cuando vamos directamente a la célula madre. Un punto importante también es que cuando jugamos con la ingeniería de las células madres, podemos crear terapias que sean de un tratamiento único, porque lo que es bueno de una célula madre es que vive por siempre y produce un genoma eterno. Entonces, cuando nosotros atacamos directamente la célula madre, podemos tener una terapia perene. El primer ejemplo que les voy a mencionar es la edición y la disrupción de un género, de un género, perdón, para poder atacar el CCR5. Tal vez con esto ustedes tienen una idea de por qué se piensa en el CCR5. El CCR5 es el coreceptor principal del VIH y un por ciento de la población puede vivir sin este género. Y esto es porque tienen dos copias de la versión defectuosa que se llama CCR5 Delta 32. Y lo que ha realmente lanzado esta investigación es la observación de aquellos pacientes que han recibido trasplantes de médula ósea porque tienen cáncer en la sangre y que al recibir este trasplante de un donante que tiene este gen CCR5 Delta 32 han sido curados del VIH. Los pacientes que se encuentran en esta categoría están, está el paciente de Berlín que ya tiene más de 10 años de remisión del VIH, más de 10 años no ha recibido PrEP y no tiene un rebote del VIH y este año hay dos nuevos pacientes reportados que sin remisión del virus. Evidentemente el periodo de observación es mucho más breve, está el paciente de Londres y el paciente de Düsseldorf y que ellos han recibido el apoyo de una fundación que se llama iSystem. Entonces, como editores de los genes lo que queremos es recapitular estas observaciones que hemos visto de los trasplantes de médulas óseas de estos diferentes pacientes. Entonces, en vez de tener un trasplante de un donante, lo que queremos es crear nuestras propias células madres, sacarlas del cuerpo, ingenierarlas, quitarles el CCR5 negativo y regresárselos al cuerpo del paciente. Entonces, sería un autotransplante. Y hay diferentes ensayos clínicos actualmente que están probando esta idea. El iSystem sigue identificando y reclutando pacientes que necesitan un trasplante de célula madre para poder combatir el cáncer y también ver si podemos encontrar donantes CCR5 Delta 32. También hay dos ensayos que están usando las células T, así como células madres que han sido editadas con ZFN, uno en Los Ángeles y la ciudad de Hope, que es de la que les puedo aportar más información, por eso tiene la estrellita. Y también, finalmente, está la Universidad de Beijing, que se está ocupando de pacientes que necesitan un trasplante de célula médula ósea, pero que no tienen este donante. Entonces, se están tratando de recapitular las observaciones del paciente de Berlín. Les voy a dar entonces una actualización sobre este ensayo. Primero que nada, como un antecedente, yo participé en este estudio desde hace unos 10 años en nuestro laboratorio. Tomamos estas herramientas de edición de gen ZFN y nucleasas y vimos que si podíamos modificar las células con estas herramientas, lo que hicimos es tomamos estas células madres y lo inyectamos. En este ratón inmunodeficiente y lo que hicimos es, bueno, es un ratón humanizado y lo que hicimos es inyectarle el virus del VIH. Y entonces, estuvimos estudiando los niveles del VIH en la razón. Los ratones que solamente estaban recibiendo el HSC recibían infección de VIH y sus niveles eran elevados. Sin embargo, aquellos que recibieron el tratamiento de células humanas ZFN-HSC, se ve que se pudo controlar la infección y que los niveles del VIH estaban en niveles no detectables. Esto tiene que ver con que las células negativas que estaban presentes en esta célula madre eran las células dominantes en el ratón y eran resistentes al VIH. Y entonces, como el VIH no tenía dónde ir, moría o se iba. Y entonces, usando este principio, creamos un equipo de científicos clínicos, mi equipo, que estamos basados en California, recibimos financiamiento de California Institute Regenerative Methods. Y esto nada más les muestra la cronología de nuestro trabajo desde la observación preclínica a todos los desarrollos previos al ensayo clínico, luego los desarrollos del ensayo. Y en 2016 tuvimos nuestro primer paciente que participó en nuestro ensayo clínico. Este es el estudio piloto y es información que les muestra el título oficial, el encargado clínico y todos los demás investigadores que tomaron parte de este trabajo. Y lo que es muy importante es que eran clínicos de la comunidad que habían identificado y habían invitado a pacientes a participar en este ensayo clínico y les dieron seguimiento. Yo creo que esta diapositiva es bastante compleja porque es un esquema de cómo funciona este ensayo clínico. A la izquierda tenemos las células madres del paciente que se aíslan del cuerpo. Estas células reciben esta edición e ingeniería para poder recibir este proceso de manufactura del ZFN en el ARN. Toma aproximadamente seis semanas y después regresan los pacientes, reciben un tratamiento con dos cohortes, con dos diferentes dosis diferentes. Y esto lo que hace es preparar al paciente para poder recibir de nuevo su célula madre. Y después hay un periodo de seguimiento que va hasta 15 años porque finalmente esta es una terapia de genes. También quiero señalar esta parte en el periodo de nueve meses, si el individuo muestra que tienen células CCR5 negativas en la sangre, entonces podrían pasar a un tratamiento de interrupción, es decir, van a dejar de tomar su tratamiento antirretroviral. Se hace esto porque queremos ver si el tratamiento tiene algún efecto en el paciente y también porque aún si regresa el VIH, pensamos que gracias a estas células editadas ellos van a tener una ventaja y entonces es probable que estas células van a poder controlar el virus. Y con cualquier tipo de, bueno, obviamente en cualquier tipo de ensayo hay criterios de elegibilidad para poder elegir a los pacientes en el tratamiento. Y también hay interrupciones y reglas muy rigurosas para hacer que el paciente vuelva a tomar su terapia antirretroviral si vemos que el virus regresa en el cuerpo. Y este es un poco del trabajo, un resumen del estudio. Agradezco a los clínicos, a los científicos que me han permitido presentarles estos datos a ustedes. Tuvimos 14 pacientes, 8 de ellos tratados, 2 ya tienen una terapia suficiente como para estar en la fase de interrupción. Esto les muestra los niveles de las células CR5 editadas en el cuerpo. Y ahora ya estamos en más de 600 días para aquellos primeros individuos que recibieron el tratamiento. Y aquí tenemos una codificación rojo y naranja. Y los niveles elevados de CR5 negativos son los naranja. Y estas son personas que están en el segundo cohorte que han recibido una dosis más elevada del fármaco que les permite preparar el cuerpo a recibir de nuevo su célula madre. Y también van a tener una dosis más elevada de ZFN en el ARN. Y luego los estudios de seguimiento que están realizándose actualmente, hacemos análisis de los subgrupos de las células CD4 y también el análisis funcional de estas células CD4. Y entonces, bueno, estamos esperando más resultados de los pacientes que todavía están recibiendo terapia. Podríamos entonces reflejar acerca de esta pregunta, reflexionar acerca de la pregunta que me hacen muy a menudo. Después de 10 años, ¿en dónde están? Y si les parece que el CR5 sigue siendo una buena diana para ustedes. Una de las cosas que podemos ver, a lo mejor al inicio de este año, escucharon hablar de esta controversia de los bebés CRISPR. Un científico en China anunció que había tomado embrios humanos. De una pareja, el padre era VIH positivo y la madre no. Usaron la tecnología de edición de CRISPR-Cas9 para destruir los genomas del VIH. Regresaron el embrión a la madre y nacieron dos pequeñas. Esto obviamente tuvo mucha controversia, no solo porque hay una moral en lo que respecta a las ediciones de un embrión. También como sociedad todavía no hemos decidido si esto es bueno o malo, deberíamos o no deberíamos de hacerlo. Los investigadores realmente lo único que están tratando es mejorar las cosas. Para mí esto es como alguien que trabaja en la edición de los genomas y que sabiendo que el CR5 es mi meta, entiendo cómo podrían ciertas personas ofenderse. Yo creo que eligieron el CR5 porque ya había experiencia humana con la edición del CR5. Entonces puede ser que esta sea su justificación, pero también entiendo la razón cínica que se dio. Es decir, él quería ayudar a estos niños editando los embriones porque el padre era VIH positivo. Ustedes saben muy bien que hay formas mucho más sencillas de hacer que alguien no se vuelva VIH positivo. No tienes que editar su genoma para eso. Y algo que también salió recientemente en las noticias es este informe sobre una mutación del CR5 Delta 32. Es la primera vez que se identifica que una persona que tiene células CR5 negativo, que es una ínfima parte de la humanidad, tienen consecuencias con la mutación. Porque cuando ustedes vean qué tan probable es que las personas vivan más allá de 70 años, las personas... Pues no es tan probable. Entonces siempre que hacemos algún tipo de intervención y edición de genes, aún si creemos que esto va a traer beneficios, tenemos que hacer la ecuación de beneficios versus impactos. Y vemos aquí las diferencias de personas que son 100% CCR5 negativos, y lo que queremos es ayudar a las personas que tienen este virus. Bueno, esto es algo que tendríamos que reflexionar. Bueno, me quedan algunos minutos para poder hablarles de algunos de los ejemplos que podríamos hacer o estas otras rutas posibles para hacer esta mutación de genes de HDR para atacar a los virus infectados con VIH. Pensando en el tipo de genes anti-VIH que me gustaría presentarles, a mí me encantan los genes que pueden estar presentes en todos los cuerpos y por ende tienen el potencial de aportar un beneficio no solamente al individuo, sino a cualquiera célula que podíamos tener en el cuerpo. Y entonces por eso es que nosotros podemos hacer una ingeniería de las células en el cuerpo, que sean de sangre o de músculos, y podemos crear o secretar factores anti-VIH. Y alguno de los factores que proponemos para esta secreción es la neutralización de anticuerpos que podrían bloquear la entrada del virus VIH. La edición del genoma nos permite insertar de forma precisa este gene anti-VIH en un sitio específico, y con esto podemos mejorar la seguridad del procedimiento, y también podemos elegir un sitio que podría tener altos niveles de expresión del factor y que va a durar mucho más tiempo. También podríamos pensar en un enfoque combinado, combinar esto con una disrupción del CCR5 al insertar el genoma en esta secuencia, con esto bloqueamos el CCR5 y también podemos neutralizar el anticuerpo. Algunos estudios de mi grupo están trabajando en un inhibidor que se llama SD4-Ig, que pensamos que podría ser mucho más importante para poder neutralizar los anticuerpos. ¿Qué es SD4-Ig? Fue desarrollado por el laboratorio de Michael Fursten, y básicamente es una entrada poderosa. Tiene partes de SD4, pero también contiene la peptida que se puede vincular. Entonces, de esta forma, el SD4 puede bloquear la entrada del VIH a la célula. Nosotros trabajamos con Michael para poder probar el SD4 como una proteína recombinante usando este ratón humanizado, y encontramos que si comparamos con los ratones que no recibieron SD4-Ig, los que sí pudieron persistir o atravesar dos desafíos de VIH. Y gracias a esto, hemos podido ahora usar el SD4 en los enfoques de edición del genoma, haciendo, por ejemplo, usando el CFNN que insertamos en un lugar específico, y aquí tenemos algunas células editadas en la sangre de los resultados en la sangre del ratón y los niveles de SD4 en el plasma del ratón. Y no es sorpresa ver que los niveles de la proteína aumentan a lo largo del tiempo. Y cuando nosotros le damos un desafío al ratón con dos dosis más de VIH, y estos experimentos nosotros siempre estamos usando estas células, vemos que hay una protección bastante importante. Entonces, usamos SD4 para evitar el CCR5, pero realmente no es una situación muy natural. Por ejemplo, cuando hay una expresión de anticuerpo en algo que se llama el locus inmunoglobulina. Entonces, sí nos interesa saber si podemos hacer una edición del locus de inmunoglobulina. Entonces, lo que podemos hacer es, cuando encontramos una expresión, podemos encontrar otras características de anticuerpos, por ejemplo, el potencial de poder hacerle frente a la evolución de un posible virus. Para lograrlo, realmente podemos decirles que es un gran desafío para los editores de Genoma. Y bueno, estos son algunos datos de una publicación, de una investigación que publicamos este año, y es básicamente el trabajo de James Boss. Él hizo un doble corte, y también usó la estrategia de la edición del genoma para poder insertar el PG9. Y con esto podemos ver cómo funciona la edición, porque ahora las células pueden reconocer y bloquear el VIH. Estamos en las primeras fases del proyecto, pero me parece que tiene un gran potencial para la ingeniería del sistema inmune ante la respuesta al VIH. Resumiendo, espero haberles convencido de que la edición del genoma nos puede permitir hacer cambios precisos en las células del ADN. Decirles que la destrucción del CCR5 ya ha sido evaluada en ensayos clínicos en las células T y en el HCC. Sé que la edición del genoma también puede insertar genes anti-VIH en ubicaciones específicas, incluyendo los inhibidores de entrada. Y el genoma también nos permite atacar directamente el virus VIH. Y los dejo con ciertas reflexiones, tal vez ustedes ya tienen las siguientes preguntas. Tenemos terapias de células y de genes que son complejas para enfermedades que pueden ser tratadas con medicamentos. ¿Realmente vale la pena o no? Entonces, ¿vale la pena hacer esto? También la seguridad de la edición del genoma todavía no ha sido establecida, a pesar de que ya se iniciaron algunos ensayos clínicos. También la aceptación pública de la edición del genoma es un punto a reflexionar. El precio, porque es demasiado caro actualmente, muy oneroso. ¿Cómo podríamos lograr reducir los precios? Y algo que yo espero que suceda en el futuro es que los científicos puedan desarrollar métodos en donde podemos tomar estas herramientas de edición, ponerlos dentro del paciente para que se logre una edición en el sitio sin tener que recurrir a estos recursos tan complejos y onerosos. Bueno, agradecimientos a todas estas personas, el equipo de edición CCR5ZFN, mis colaboradores que también trabajaron en la edición del CD4IG. Y una gracias enorme a los diferentes donantes que han apoyado nuestro trabajo a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias. Para presentar a nuestro último ponente, vamos a dar la bienvenida a Alejandra Ramos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Las comunidades alrededor del mundo tienen una amenaza común cuando se trata de vulnerabilidades, que es el acceso adecuado a la salud. Y lo sé porque soy una mujer trans, soy una mujer trans, afro-brasileña. Especialmente no restricto a mujeres trans y a otros géneros de la gente de nuestra región y de todo el mundo. La gente trans ha sufrido el impacto de la estigmatización, la discriminación en nivel social, programático y de comunidad. También tenemos un estado de la falta de acceso, de la falta de información de género y transición y la violencia y el odio que son barreras y que potencializan y evitan que la gente trans viva de manera normal y feliz. La pena y el miedo de no recibir el tratamiento adecuado, se hace pensar que ser trans y se está infectado con VIH, que no es poco común en nuestra comunidad. Y la gente trans solo es la población más vulnerable cuando se trata de la adecuación de VIH. Y por eso es de gran importancia que aseguramos que existan las políticas que refirmen la transición de género y los reconocimientos que estén totalmente disponibles, así como el cuidado a la salud no discriminatorio, así como la prevención de VIH y servicios que se adapten a las necesidades de la gente trans. Con esto en mente, es un honor para mí estar aquí en una conferencia de IAS y también para presentar al Dr. Asa Reddicks. La doctora Asa Reddicks es director de investigación y educación en el Centro de Salud Common Lord y una profesora de medicina en la Universidad de Nueva York. El Dr. Asa Reddicks viene de Granada y tuvo una capacitación en medicina interna e enfermedades infecciosas en la Universidad de Connecticut y después en epidemiología en la Universidad de Cambridge. Dr. Asa Reddicks tiene más de 20 años de experiencia dando cuidados a la salud a gente transgénero y trabaja en Common Lord y también ha contribuido con lineamientos nacionales e internacionales para la salud de transgénero. Dr. Reddicks es co-presidente de la Asociación Profesional de Salud de Transgénero. También trabaja con diferentes grupos y es un miembro del panel U.S.S.S.H. para adultos y adolescentes. Es mi placer presentarles al Dr. Asa Reddicks. Buenos días a todos. Primero que nada, me gustaría agradecer a los organizadores de IAS para invitarme y hablar en este tema tan importante y me parece que es la primera vez que han llegado a primera plana los problemas de transgénero. Así que muchas gracias. Es muy importante que comencemos a hablar de tener la escala de prevención de VIH con la gente trans. Para comenzar con esta plática acerca de la gente trans, me gustaría establecer el marco desde un principio. Es importante, cuando hablamos de la gente trans, deberíamos pensar de las diferencias entre sexo y género. ¿Qué es sexo? Sexo es biología. Es como en la mayoría de los países, básicamente es niño, niña y obviamente la biología tiene otros componentes como los cromosomas. Y generalmente no vemos los cromosomas a menos que tengamos preguntas. La identidad de género, por otro lado, es tener un sentido de quiénes somos, como hombre, como mujer o dos o ninguno de ellos. Es interesante saber que los niños están muy conscientes de las diferencias de género a partir de la edad de tres años y entienden y se comprenden como niño o niña y también pueden categorizar a otras personas. Si tienen hijos, saben que no tienen pena en llegar y preguntarle a alguien quién eres. Obviamente, para la cuatro tenemos el consente de género y la estabilidad de género. Entienden algo que no puede cambiar la vida. No se puede cambiar como cuando uno se cambia la ropa. Hablando de la comunidad trans, también quiero decir que el idioma de la identidad de género ha estado evolucionando con el tiempo y ciertamente tenemos cambios en las culturas y las geografías. Para esta presentación voy a utilizar la definición de trans, transgénero y gente trans. Y es una expresión de género diferente a la que conocemos, pero en todo el mundo existen muchas personas que tal vez se encuentran en el paraguas del trans, pero no utilizan estos términos. Y tenemos cerca de 60 diferentes términos para describir a la gente con la experiencia trans. Las mujeres transgénero son personas que se identifican como mujer o como mujer transgénero y los hombres transgénero son los que nacen mujeres, pero se les identifica como hombres. Son gente que no encajan en este binario y que identifican algo entre géneros o también tenemos otros términos que utilizamos, por ejemplo, no binario, queer, también diversidad de género y diversidad de género. ¿Qué queremos saber acerca de la gente trans? Lo primero es que mucha gente pregunta cuánta gente trans existe. Hay clínicos en los países que dicen que yo nunca he visto ningún trans o no hay gente trans en mi país y sabemos que eso no puede ser cierto. Pensamos que existen aproximadamente 25 millones de adultos transgénero a nivel mundial y este número se basa en el hecho de que aproximadamente 0.4 o 0.6 por ciento de adultos son trans. Y otra vez, muchos de estos datos vienen de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué queremos saber acerca de la gente trans? Me parece que lo principal es donde sea que estemos en el mundo, ya sea que estemos en Estados Unidos o en Sudáfrica o en China, existen ciertas cosas que mucha gente trans tiene en común. Lo primero es que están sujetos a estigma y discriminación, violencia y odio. Y también problemas como la exclusión social, como ya escuchamos antes, para obtener ciertos documentos y que se alinee con su identidad de género. Estos son datos de Estados Unidos, pero me gustaría compartir con ustedes el hecho de que el 85 por ciento de la gente trans sufre de violencia en la escuela, también sufre de rechazo. Y obviamente debido a todo esto, no es sorpresa que el 40 por ciento de la gente trans ha tratado de suicidarse en su vida. Y solamente este número lo tenemos en el año pasado. Tenemos índices alarmantes que viven en pobreza y que no tienen hogar. Probablemente lo más adecuado para esta conversación es que uno de tres transgénero sufren de discriminación en ambientes de salud y esto es en Estados Unidos. Uno de cuatro ha evitado el cuidado de salud debido al miedo al maltratamiento. También tenemos datos de Estados Unidos aquí, pero hemos dicho que algunos de los hallazgos se encuentran en los estudios donde sea que se hagan. Y esta diapositiva muestra una página web del asesinato de gente trans en todo el mundo. Y en Estados Unidos el año pasado tuvimos 30 mujeres transgénero que fueron asesinadas, principalmente afroamericanas en este año. ¿Y por qué es importante? Todos entendemos el impacto y el estigma, que es un determinante social y es uno de los direcciones principales de la generación trans. Ahora, cambiando el VIH, en esta diapositiva de UN AIDS, todo el mundo está familiarizado con esa y la gente que vive en VIH en todo el mundo. Podemos ver que casi existen 37 millones de personas. También podemos ver que estos datos están desglosados por género, como podemos ver, hombres y mujeres que viven con VIH. Pero también podemos ver que no está presente aquí. ¿Dónde están los transgénero? Sabemos que en la mayoría de los países, para las mujeres transgénero, solamente se incluyen en la estadística de hombre teniendo sexo con hombre. Y no existen datos para individuos binarios, no existe ningún dato para esto. Y podemos ser mucho mejores para hacer registro de la existencia de la gente trans que vive con VIH. Voy a citar a alguien que admiro muchísimo, que es Levin Cox. Fue muy sabia diciendo que qué mensaje estamos enviando a las jóvenes cuando los trans y las personas que en género no nos estamos contando. Creo que esa es la situación que estamos enfrentando en muchos de los problemas de salud y que tiene un impacto en la gente trans que no estamos contando a nadie. En el 2013, el doctor Stern y algunos, en el 2013, se hizo una publicación de la gente transgénero y gente con VIH. Y esto fue una llamada o una alarma para despertarnos a todos. Primero descubrieron que muchos países no tenían datos para nada de la gente trans. Pero en 15 países se encontraron también un promedio de 1 a 5 mujeres transgénero vivían con VIH. Y de hecho, para una mujer transgénero, tienen VIH que la probabilidad es de 40 veces más que la población general. Y esa es una llamada de atención para que los países comiencen a pensar en agregar estos datos para que podamos ver qué es lo que está sucediendo con esta población. Y no voy a poner los datos aquí, pero a partir de ahí ha habido muchos estudios en países como Líbano, Irán, Cambodia, Malawi, y todos muestran exactamente la misma disparidad en VIH para las mujeres transgénero. ¿Qué sabemos de la carga mundial del VIH para las personas transmasculinas? Tenemos datos cuantitativos que son muy limitados. Hay muy pocos estudios que ven este caso. Los estudios que se han hecho son muy pocos. Sabemos que la prevalencia del VIH sigue siendo un poco baja cuando vamos del 0 a 40 por ciento. No vemos que se pueda confirmar de 0 a 10 por ciento. Tenemos pocos estudios otra vez. Hay muy poca gente que piensa que no sabe que llegue con VIH, por eso pongo el número más alto. Pero debemos considerar en quién estamos pensando cuando estamos hablando de transgénero. No todos están en riesgo. Entonces, debemos empezar a pensar quién tiene probabilidad de adquirir esta enfermedad en muchos países. Estos datos ni siquiera se cuentan. Y no tengo una diapositiva para la gente binaria porque realmente no tenemos datos. Ahora, pensando en el PREP, la OMS sugiere que debemos considerar el PREP para cualquier población en donde existe la incidencia de VIH arriba del 3 por ciento. EAS USA utiliza un número de 2 por ciento. Pero creo que la incidencia en las mujeres transgénero a nivel mundial. Podemos ver que ya cumplimos con este nivel y ya lo excedimos en muchos países. Me parece que tenemos que hablar de la importancia de asegurar que el PREP se encuentre disponible para la gente trans y asegurarnos que los países que lo están considerando, están considerando los programas PREP para VIH incluyan a la gente transgénero, especialmente a las mujeres transgénero que realmente no se tienen actualmente. Me gustaría continuar con una diapositiva del PREP. Y otra vez, ustedes han de estar finalizados con esta diapositiva. Básicamente, nos muestra los resultados de las pruebas de eficiencia del PREP. Lo primero que tenemos que ver es que el PREP sí funciona, pero debemos ver la eficiencia del PREP que directamente se relaciona con la adherencia. Lo segundo que tal vez no lo conozcan ustedes es que en el momento del PREP y cuando se aprobó, muy pocos estudios han incluido a la gente trans en cualquier manera importante. Y no se han incluido a las mujeres transgénero. Y hemos aprendido mucho a partir de esto, de no incluir a las mujeres transgénero de manera importante. Y existe algo importante en la primera publicación que salió del PREP, porque yo la leí y pensé, que es interesante, solo existen 29 mujeres transgénero, que es el 1% de la participación. No sé qué voy a hacer con estos datos, pero años después, el doctor Manny Deutsch del ISF se adentró más en la participación demográfica del PREP. Y lo primero que encontró es que estaba más allá de 29 personas, obviamente. Se identificaron 296 personas como trans, 29 fueron mujeres, y 14 como hombres, pero estaban utilizando otros términos. Entonces tenemos un 14%, y es suficiente para poder ver un subgrupo y tener un análisis para ellos. Y pienso que los resultados fueron sorprendentes. En esta demanda vimos un gran riesgo de la eficacia, y entre las mujeres transgénero pasa que en el PREP tal vez no funcionaba. Teníamos este índice de 1, y vimos una vez más, y se descubrió que posiblemente una de las razones era que había una adherencia muy, muy baja al PREP, más en las mujeres que en los hombres, y existía completamente falta de estudio, y obviamente para las mujeres transgénero, con bajos niveles de consistencia, no estaban tomando pastillas. Y claramente el PREP sí funcionaba, pero solamente en las mujeres que estaban tomando el PREP. Otra cosa que se descubrió, y que surgieron muchas preguntas, fue que para las mujeres transgénero que utilizaban hormonas, el estudio de medicamentos en su sistema fue mucho más bajo que las mujeres que no las utilizaban. Entonces tenemos una pregunta, ¿es algo de adherencia, o es una reacción, o un problema de reacción? Tenemos este análisis de subgrupos que se hizo, y muchos estudios se han publicado, y muchos estudios farmacocinéticos tratan de abordar la pregunta si estas interacciones entre medicamentos existen. No voy a hablar de esto en detalle, pero quiero hablar de los puntos más principales. Y la primera parte es que, y lo más importante para las comunidades trans trans es que los niveles de estrógeno no cambian con el PREP. Y eso es lo que la gente quiere escuchar realmente. Lo segundo es que si pensamos que los niveles de serun tenófobir están reduciendo la presencia de estrógenos, y también existen algunos, pero no estamos muy seguros de la importancia clínica, porque una vez más sabemos que el PREP funciona cuando se toma. Lo que estamos pensando es que las mujeres transgénero con hormonas pueden tener una gran adherencia con el PREP, pero obviamente tenemos que ver cuáles son los estudios que se han hecho hasta ahora. Me parece que existe más que pensar. Estamos avanzando ahora con qué es lo que sigue y qué es lo que va a pasar ahora pensando en el futuro. Existe mucha importancia en el microbioma vaginal para los hombres transgénero, y tenemos un estudio que muestra que aunque hubiera una gran eficiencia, teníamos una preponderancia de bacteria comparado con los que tenían una predominancia o una falta del medicamento. Los hombres transgénero empiezan a cambiar su apariencia, tienen una voz más grave, vello facial. En algunos estudios, el 80% de los hombres transgénero en Estados Unidos tienen otros efectos, incluyendo el hecho de que pueden desarrollar atrofia vaginal, y ahora se empieza a entender que puede haber cambios a nivel vaginal. También, hablando con los conejas, vemos que era probable que tengan problemas en los genes primarios comparado con las mujeres, y también habría la prevalencia de otro tipo de bacteria, y un aumento de la diversidad microbiana, y otras bacterias como de gonorrhea y otras que están asociadas a bacterias vaginales. Y me parece que realmente tenemos que hablar de problemas que suceden y que no incluyen a la gente trans de una manera importante en estos estudios de investigación. Ahora, esto ha sido muy emocionante para los medicamentos que se pueden inyectar, y también tenemos estudios que han incluido a la gente trans de una manera importante, pero trabajo en una clínica donde estamos muy emocionados de los inyectables, porque mucha gente vemos que tienen dificultad especialmente con el PrEP orales y la adherencia, entonces estamos pensando que tal vez sea algo emocionante, porque trabajo en una clínica donde tenemos a 400 hombres, mujeres transgénero, a veces tenemos un 60 o 70% que se han inyectado silicón en el pecho, también botox. Entonces, ¿qué significa todo esto para la factibilidad y los inyectables? Necesitamos considerarlo y considerar cómo vamos a desplegar todo esto en las poblaciones trans. Me gustaría hablar un poco de la continuación del cuidado con PrEP. Esto no está bien definido como la continuidad con VIH. Tenemos que hacer la evaluación de la agilidad del PrEP, ligarlos a los servicios del PrEP, iniciar el PrEP. Cuando alguien esté en PrEP, tenemos que ver la manera de tener la adherencia y la persistencia del PrEP. No tenemos muchos datos en las poblaciones trans. Y la continuidad, voy a hablar de dos estudios. Vamos a hablar de la innovación para la mujer trans. Tenemos muchos de las investigaciones actuales. Esto está haciendo participar a 1100 personas con VIH, que tenemos seis ciudades en Estados Unidos. Y estudiamos a mujeres durante tres meses, cada tres meses, durante 24 meses, y tenemos pruebas de VIH cada 12 meses. Lo que hemos visto en las mujeres transgénero es que muchos tienen indicaciones de PrEP. Ya sea que sus parejas vivan con VIH y que tengan sexo anal, pero 40% de las mujeres transgénero tienen una indicación de PrEP. Es más o menos lo mismo para los jóvenes de hasta 24 años y hasta 24 años. El otro aspecto que vimos es que existe una gran conciencia del PrEP. Pero cuando vemos el número que se toma en el PrEP es menos de un cuarto. Y tenemos de 12 a 13% que ha tomado PrEP en los últimos 30 días y es menos del 9%, es menos del 10%. Cuando hablamos o conocemos los datos recientes de CROWE, vemos los niveles de la penetración de PrEP en la comunidad de hombres teniendo sexo con hombres es de 40% y los números son extremadamente bajos. También tenemos una publicación reciente de la continuidad del PrEP para hombres transgénero y este es un estudio que tiene una participación de 1,800 hombres transgénero y vemos también más criterios para el PrEP. Una vez más, aquí podemos ver la continuidad del PrEP. Tenemos cerca del 82% que tiene acceso, 65% tienen pruebas de VIH en el último año, solamente el 34% recibieron PrEP y solamente el 1, el 11% continúa en el PrEP. Esto es algo que debemos considerar. ¿Cuáles son las razones por las que la gente trans no está en el PrEP? ¿Por qué? No creo que necesitamos ver datos muy lejos. Nada más tenemos que preguntarnos por qué no están en el PrEP. ¿Qué tenemos que hacer para facilizar el PrEP? Entonces, esto está condensando todos los mensajes de todos los estudios cualitativos que hemos hecho. Y las grandes barreras del PrEP es el hecho de que para las mujeres trans ir a la clínica y tener información para hombres con hombres, teniendo sexo con hombres y para mujeres es que es muy preocupante. Estamos preocupados por las hormonas, por el ambiente, por ser menos efectivos también cuando la gente, cuando tenemos este estigma, porque esto afecta a todo mucho, a todo mundo. Tenemos el marketing también que afecta y que es una gran presión. Y me parece que todos estos aspectos se pueden abordar. Se nos ha dicho de la comunidad trans que tenemos que incluir los servicios y necesitamos material de promoción que incluya imágenes de los que son miembros de la comunidad trans. Y si tienen PrEP de una clínica, es maravilloso. Si tienen las hormonas de esta clínica también, podemos dar ayuda a la comunidad para el PrEP. Y tenemos que tener movilización con la comunidad también. También afirmar los espacios es algo muy importante y que se va a abordar en esta conferencia. Tenemos una clínica Tangerine que está en la Ciudad de México. Y que también tenemos una clínica en Londres. Y que ellos entienden muy bien que es llevar a la gente para que tenga los cuidados del PrEP. Y permite a la gente decir quiénes son. Y porque hay muchas identidades de género. Tenemos que preguntar cuáles son sus nombres. Y obviamente vamos a ver una consistencia. Y tenemos que hacer el reconocimiento de la gente trans. Y tenemos que hacerlos saludables en cuanto a su mentalidad. Tenemos que mostrar imágenes. Porque las imágenes son también educacionales. Todos se pueden incluir en folletos y en las páginas web. Y lo más importante es que pueden convertirse en líderes en la clínica. Mucha gente para poder llevar a la gente en el cuidado. ¿Y qué pasa cuando alguien llega por mera vez al consultorio? ¿Qué pasa? ¿Van a poder escribir su nombre? Este es solamente un ejemplo de las dos pasos del cuestionario. Es qué tan efectivo están identificándose. Hay que decir quiénes son. Hombre, mujer, hombre transgénero, mujer transgénero. Un hombre transgénero puede identificarse como es. Exactamente una mujer transgénero igual. Y aquí tenemos cómo se pueden identificar para transgénero. Esto es validado en diferentes comunidades. Y tenemos que cambiar y los términos que se utilizan, obviamente, tenemos que cambiarlo de acuerdo al ambiente. Quiero resaltar uno de los aspectos y de los puntos de entrada del PREP. Y es que debemos entender que para mucha gente trans existe mucho miedo acerca del monitoreo del VIH. Y este es un estudio que se hizo en un sistema de investigación de Estados Unidos mostrando que los hombres y mujeres transgénero hacen el monitoreo del VIH y están realmente a la mitad del camino de hombres teniendo sexo con hombres y mujeres binarias. ¿Qué podemos hacer? Tener imágenes fuertes de la gente trans y con la prueba de VIH, promoviendo aspectos como las pruebas de VIH y el día del examen VIH, que son aspectos muy importantes. Algo en cuanto al PREP también es los servicios sociales de salud para trans. Esto es algo de la ciudad de Nueva York y aquí vemos fotografías de la gente trans y qué imágenes tan poderosas se pueden compartir de esta comunidad. Y voy a hablar de esto con los proveedores. Podemos tener información que necesita la gente trans, podemos tener también varios folletos. Y que el PREP obviamente no interfiere con las hormonas ni tampoco tiene otros problemas. Y ya vamos a terminar, pero hay algunos proyectos importantes que están en camino. Y es imperante que hagamos estudios en la comunidad trans y tenemos tres demostraciones en Estados Unidos que abordan las comunidades trans. Y tenemos que ver el impacto. Y también tenemos un estudio de observación clínica y que está observando el PREP con mujeres transgénico. Y también tenemos un subestudio que aborda las hormonas e interacciones con el PREP-ORAL. Tenemos pruebas de VIH, que es pruebas en casa, si debe existir o no la intervención en el uso. Y todos HPTN-091. Y estos son estudios que podemos ver en el futuro. Y algunos mensajes finales, nada más. Lo último que quiero decir aquí es que sabemos que la gente trans experimenta el riesgo desproporcionado de VIH. También tenemos que incluir a la gente trans. Existen riesgos en cuanto al acceso de prevención del VIH. Y todavía necesitamos más recolección de datos con la gente trans. Y una inclusión más importante. Y también necesitamos recordar que debemos tener éxito y la prevención del VIH para la gente trans. Tenemos que pensar mucho más allá del PREP. Tenemos que pensar cómo abordar todas las estructuras sociales y los problemas en cuanto al VIH, que impacten también al PREP en cuanto al acceso y al consumo. Me gustaría agradecer a todos por permanecer en esta plática conmigo. Ha sido una mañana muy larga, pero me gustaría también agradecer a toda la gente con la que trabajo y a los colaboradores del estudio, obviamente mucha gente de las diapositivas. Toda la gente también. Muchas gracias que está en audiencia. Hola a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.